Se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su calor. Se adiós una santa habitación. Adáname a tu Espíritu, que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su calor. Se adiós una santa habitación, agradable a tu Espíritu. Anhelo conocer su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. En este templo, con su Espíritu, otra vez. Anhelo conocer su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llega a este templo, con su Espíritu, otra vez. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu Espíritu. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu Espíritu. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu sienta su gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu, que en mi Espíritu podrá ver. Que mi corazón se adentro de tu Espíritu. Gracias. 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 Gracias.